Muy buenos días hermanas y hermanos, hoy jueves la palabra de Dios nos invita a contemplar a Jesucristo vivo en medio de la comunidad disipular. En el camino hacia Emaús, los discípulos tienen un encuentro con Cristo vivo. Ese Cristo vivo les invita y les llama a hacer memoria de las Escrituras. Y desde ese hacer memoria, desde ese contemplar todo lo que Dios hace en la vida de ellos, les invita a asumir una actitud de gozo, de alegría, de esperanza. Vamos a decirlo de este modo, dos conceptos, dos palabras, alegría y esperanza. Pidamos hermanos y hermanas que el Señor Jesús nos colme de su vida para que en alegría y esperanza vivamos nuestros días.